¿Usas la función de YouTube de ver más tarde y se te están acumulando un listado eterno de cientos de horas de YouTube y no los terminas viendo? Sí, ese soy yo. Soy Jasmine del Método Gleam y te propongo que entres a tu perfil de YouTube y que veas tus playlists ya creadas y especialmente las ver más tarde, entrar y ver los que ya reprodujiste. ¿Reprodujiste? ¿Reproduciste? Reproduciste. Lo que vas a ver en el video es una línea roja debajo, es decir que ya lo miraste. Deslizando hacia la izquierda lo que vas a poder hacer es poder sacarlo del listado, en el caso de la computadora vas a tener los tres puntitos y poderle quitar del listado y de esa manera vas a achicar un poco este listado de ver más tarde. Hay otros que quizás los quieras todavía mantener, no son del listado de ver más tarde, sino que van a un listado en específico. Ya sea de capacitaciones, intereses, hobbies, tiene que ir a una playlist tuya privada o compartida con más personas. Hasta te diría que cada tanto tiempo entrar y ver que si esa receta no la hicimos, ya está, sacarla, seguramente no eran buenas calorías. Gracioso. Pero no gracioso de risa. Gracioso de raro.